Hola a todos, hoy estamos aquí con ScreamRide, más concretamente su demo, que desde hace unos días está disponible, con que la ha podido descargar todos los que tengáis una Xbox One, creo que también está en Xbox 360, así que echadle un vistazo también, el juego saldrá en ambas plataformas. ¿Qué es ScreamRide? Básicamente, ScreamRide es un juego de montañas rusas, pero a lo bestia. ¿Plan montañas rusas en plan Burnout? Yo lo llamaría un poco. No con la demo no me suelen gustar mucho los juegos estos de construir montañas rusas. Bueno, a ver. Pero bueno, al parecer ahí el juego no solo es construcción, sino que hay tres partes. ScreamRide, que es esto, experto en municiones, que es lo que más me llama la atención, y luego ya sí, con su ingeniero. En esta demo nos dejan probar un nivel de cada uno, del modo carrera, con que bueno, vamos primero al ScreamRide este, es FiniRide, parece que será controlar la montaña rusa. Un millón de puntos. Vale. Es una pena que los juegos estén en inglés. Es una pena que los juegos estén en inglés. Vale, o sea que hay que ir a lo bestia. Acelerado. Vale. Venga, vale. No, no nos va a por ellos. Yo no estaría tan feliz como esta, que hombre Vamos allá Perfecto Si, otro perfecto Casi perfecto Vamos a poner duro Vamos a poner duro Vamos a poner duro Vamos destrucción a tope Están contentos, no puedo sobrevivir por favor Hey, está bien, está bien Great, no está mal Mola Vale, este modo está bien, está bastante bien este modo Es divertido, es directo Esto es el taller de ahí para venderte el juego de la venda, obvio Es un trabajo al fin y al cabo Sí Sí, sí Estrozar Estrozar es lo que a mí me llama Ay, pobrecitos Vale, lo de desotar cosas, polo No, vamos a seguir con esto Vale, esto es lo de destrozar cosas bien, 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 es que me gusta a mí El costo de erecting buildings for the sole purpose of destroying them has made our demolition expert program quite controversial, so you will understand the pressure for our candidates to produce results in this section ¿Qué absurdo? Qué gracioso Es una pena en serio que no tenga ni siquiera subtítulos al español porque es divertido lo que están diciendo A ver, carlo apelín, de plimp, o sea el divisible ese Las tres pantallas verdes Otras pantallas, así conseguir todos sus apuntos Y... Las tres... Sí, las tres diagas Es que yo no me montaría ni loco, ¿qué hagan dicho esa gente ahí para montarse? Decían que pagar una millonada Vale, y diferentes tipos Vale, sí Vale, sí Perfecto Vale, sí A ver... Sí, sí, sí Aquí, mira lo bestia Venga 20 a 7 9 ¿Qué? Ok ¡Ah! 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 ¡Tasca! Tiene que romper, tiene que romperse ¡Bye, bye! ¿Se lo diseñó? ¡Bien, bien, bien! ¡Dextro! ¡Ah! 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 Ahí voy a intentar usar la otra ¡No! Cargamos algo, por favor Sí, sí, se tiene que romper eso Bien, 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 bien Se va rompiendo, se va rompiendo, se va rompiendo Sí, pantalla Es lo que diría, quería cargarme, bien Hay diferentes cámaras Y de eso está bastante guay Bueno, así una de esos son un poquito pobres Hay que tener un cuidadito ¡Oh, sí! Vale, no llego al dirigible Pero aquí, a la viana, sí ¡Sí! ¡Oh, esto va a explotar, esto va a... Tiene que explotar, tiene que explotar, tiene que explotar ¡Oh, esto me recuerda a como Andrivers, plan más grande todo, más bestia ¡Tasca! Como Andrivers a lo bestia, me ha divertido porque aquí cargan cosas más grandes Eso siempre mola Ah, yo quiero cargarme en dirigir Tenemos una potencia, quitamos la potencia que va más rápido ¡Venga, otra diana, otra diana! ¡Sí! ¡Viana! Cargaré a alguien Bueno, no ha estado mal lo que me ha cargado, sí un poquito, pero efectivo Ahora vamos a por esa viana Pues yo creo que esa viana puede ir con la otra cancion No salía por la pantallita. ¡No! ¡Me da lío de la zona! Me entra a cargarme esto al menos. Lo bueno es que puedo controlar un poco. ¡Ah! Esto es indestructible y para de ser o algo. ¡Mierda! ¡Qué mal! ¡Aquí que te ve! ¡Oh! ¡Mierda! Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ay, qué me pasó, qué me pasó! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Fuera pantallita! Bueno, ya ha completado el objetivo, que era la pantallita. Y edificios fuera. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuera pantallita! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! Ha desaparecido ese botito. ¡Desos a hacer cosas tan buenas! con lo que este parque de ataciones madre mía la seguridad no la puede tener muy libre y aquí está la PUDO DIVILID pobrecitos TAS DIANA SII TASKA oh 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 si 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 pensé que se caía en su edificio oh pero muy bien muy bien la parte esta de sucio los recuperan así que bueno pues esta parte de sucio me gusta me gusta bastante si y la música mola mucho es mi rollo ahí que recuerda a Tron oh solo he conseguido una diana mierda bueno no está bueno no está mal no está mal no está nada mal vamos un poco a la construcción que es lo que no me gusta construcción el concepto de todo el juego es una zona en la que llevan al máximo los posibilidades de la gente si a ver a ver presa X para encontrar los loops y otros piezas bajo el menú coaster tecnologías del menú ok ahora posicionar los boosters y los brazos para bueno si más o menos Atención Screamworks visitors, be sure to retain your helmets in all parts of your patented Screamworks exit suit. Your suit is comfortable, stylish and proven effective at preventing death. Espera, creo que... a ver... A mi me tocó un metal? No. Oh, se puede probar, se puede probar, se puede probar. Lo siento mucho. Oh, se puede cambiar, a ver... No, mierda, mierda, me he equivocado el botón. Oh, a mi, sí, sí. O sea, esta es la calificación, hay que tener la intensidad y los saltos altos. Y yo estamos a poner la puerta del sol. ¡Sascaaaaa! ¡Est History那 Padre, be sure to attack! Esto es un poquito de psicópatas, pero mola. bueno, aparte de quitarlos ni punto fuerte hay todo lo que tendría que echar más arriba pero oye, para no gustarme mucho los juegos estos así de construcción normalmente esto mola bastante los que lo hacen no son malos la verdad, son los chicos de oh, ahora si me trago el edificiente si, de solución máxima vale, esto me gusta así que bueno, el juego sale a venta el 6 de marzo aunque próximamente tenéis el análisis en la web muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima de Consola 2 y eso sí, cuidado con las montañas rusas a ver si van a ser como están